Esto es una producción de subterráneos.com.m Es interesante, si es un reto cumplir, como con esto de hacer un documental de 10 minutos en 100 horas, creo que si es completamente un reto, porque hay que gestionar muchas cosas, desde ver a tu personaje, gestionar las grabaciones, aprender el equipo, porque es nuevo y a lo mejor no tienes idea de cómo trabajar, hay que agarrarle la onda a la cámara y todo eso, creo que sí. Tener el rigor de estructurar bien qué es lo que quieres, de definirlo bien en tan poco tiempo y lidiar con esa presión que te implican a 100 horas, para poder sacar un buen producto y contar una buena historia. En cualquier espacio, en cualquier lugar de la ciudad puede haber una historia que vale la pena contar y está padre que se abran este tipo de espacios para darle oportunidad a esas voces. Claro, porque una cosa es como planear, pero en el rodaje salen más ideas y también en edición salen más ideas, entonces creo que amarrar las ideas al final es lo más complicado. Interactuar con el documental es salirse de la ficción e interactuar con personas reales, como historias reales e intentar buscar la forma de contar esas historias y que lleguen a otras personas a través del cine. Entonces, cinco días para desarrollar un documental, para filmarlo, para volver a replantearlo, para editarlo, pues es una labor complicada y que nos pone a prueba como estudiantes y amantes del cine. Pues en parte también hay que ir desarrollando la sensibilidad al tema. En mi caso, el tema no es tan cercano a mí y poco a poco me voy volviendo más cercano al ir escuchando las historias de las personas que son parte del documental. Pues ahí es donde vamos, como todos tomamos decisiones y como entre todos las tomamos en conjunto, pues es un poco complicado, pero bueno, yo prefiero eso porque me parece que es una forma de confiar en las otras personas y de enriquecer como el trabajo, ¿no? Una de las cosas más difíciles en realidad son las relaciones humanas, porque cada persona que conforme un equipo tiene una idea, una motivación, y lo interesante es caminar hacia un objetivo. Pues cada uno como que creo que hemos aprendido, pues a grabar un poco de audio, a editar, a ver las imágenes, a esas cositas que quizá no sabíamos y que como ahora somos un equipo pequeño y tenemos muy poco tiempo, pues le hemos tenido que dar a esas situaciones. En nuestro caso, nunca habíamos hecho documental, es pura ficción, entonces sí nos topamos mucho con encontrar la historia y cómo ordenarla y cómo no la podemos manipular, como siempre hemos hecho, pues ahí creo que es donde más nos ha dolido, pero creo que en términos generales se aprende mucho de eso. También he aprendido a tener como empatía con los personajes a los que estamos retratando. Cuando terminamos de grabar, de verdad, sentí como esa emoción de querer representar cómo son las personas, de querer representar el lugar o todo este proyecto, de querer hacer honor a esa gente que nos permite entrar a su vida. ¡Gracias!